Por acá con la famosa Carmen Alvarado y Yadira Monroy Estamos en Panamá, mira, mira, mira qué belleza, mira esto, mira esto Estamos aquí unidos a las chicas del grupo Dream Team ¡2.0! ¡2.0! ¡2.0! Estamos en este momento, ¡ahí llegué yo! Bueno chicas, qué emoción por encontrarnos en persona, nos conocimos por internet, somos socias de negocios Y hoy estamos en Panamá, conociéndonos por persona la primera vez Lo que hace el internet, ¿verdad? ¡Gol! ¡Demasiado! Acá en Puerto Rico, México, Perú ¡Miguel! 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 ¡Ven acá, ven acá, nos tenemos quieta! ¡Aquí acaba de llegar el perño! ¡Ah! ¡Están grabando vídeos, por favor! ¿Cómo está? ¡Guau! ¡Qué brutal! Y Miguel, viene desde República Dominicana ¡Guau! ¡Vienes parte del Dream Team 2.0! Así que no te pierdas todos los videos que vamos a estar haciendo porque el 1 de junio lanzamos Dream Team 2.0 Pero ve acá, tú le estás diciendo Carmen a la gente Dream Team 2.0, explícame ya mira, dime por qué Dream Team 2.0 Dream Team 2.0 es una universidad que próximamente precisamente el 1 de junio se va a abrir Así que debes de estar muy atento al lanzamiento que vamos a estar haciendo porque es una universidad donde tú vas a poder aprender estrategias de marketing online para cualquier negocio que tú estés haciendo Y también te vamos a enseñar cómo tú puedes crear tu marca personal para ganar dinero en internet, ¿verdad? Que eso es lo más importante Ah, ahora dime que es la marca personal Que es la marca personal Bueno, la marca personal siempre es la marca personal Carmen Alvarado, Ada Limas, Miguel y Yadira Monroy Así que si tú quieres desarrollar las estrategias avanzadas para tu marca personal, empieza ya desde ahora A darte a conocer al mundo, que el mundo sepa quién eres tú y empieza a ganar y darte a tu casa Miguel, ahora dime tú, ¿cómo has creado tu experiencia de trabajar dentro de este equipo de marketing? ¿Qué tú has aprendido tu marca? Porque tú estás creando una marca que está brutal Eso es tu marca, oh, wow Para mí realmente ha sido excelente Gracias a lo que ha aprendido con el equipo de Dream Team Eso se me ha abierto mucho a puerto O sea, he sido invitado para la universidad en estudiantes para darle charla sobre el tema De hecho también me invitaron a un canal de televisión local Que querían que yo la verdad Iba a ser este domingo, pero le dije, no, voy a estar fuera del país Estoy viajando a nuestro señor Voy al crucero a aprender más estrategias de marketing Exactamente Así no cotizamos más Y más dinero ganamos Y otra Yo quiero que Miguel me hable un poco de eso de tu marca, oh Yo he tratado de utilizar un concepto que he aprendido en algunos lados Por ejemplo, no sé si han visto una persona que se llama O invertir mejor de Colombia Que tiene su nombre como una marca Y también su nombre personal es lo que se llama una marca dívida Y eso es más o menos lo que yo he intentado usar con tu marca O que viene siendo abreviando tu marca personal online Ahora bien, a pesar de que es el nombre de una marca Que yo he, vamos a decir, que inventé o cree mejor dicho Que invento Siempre se pone por Miguel Ceballos O sea que siempre haciendo referencia de que es una marca Para captar un tipo de audiencia Que por lo menos en el mercado de mi país Es una parte muy importante y necesaria Pero también a la vez trabajando con mi marca personal Que la gente sepa que es Miguel Ceballos Exacto Que tu marca, oh, va atado a lo que es Miguel Ceballos Exactamente Exacto Que es lo más importante Y no solamente eso Sino que yo siempre digo que si realmente tú quieres Como le estábamos diciendo hace un momento hablando con Yadira Que si quieres monetizar en internet Pues mamita empieza desde ya Porque de verdad Porque de verdad De que nosotros No solamente estamos ganando Sino que también nos damos Como se podría decir El lujo De poder llegar a con muchos lugares Es lo más importante Imagínate que nadie me conocía Nadie conocía a Yadira Nadie conocía a Miguel Pero decidieron darse a conocer A desarrollar su marca personal Y ahora estamos unidos Y vamos para el crucero Es fácil Y vamos para el crucero Es muy importante El internet no es estafa Digo, en todos los escenarios es estafa Tanto en el mundo presencial Como en el mundo online Por eso es muy importante Saber a quién tú te está uniendo Y... Exactamente Es muy importante Precisamente por eso crear la marca personal Para que la gente confíe en ti Para que precisamente la gente te de dinero A través de internet Si se puede lograr que la gente te de dinero Que te pague por lo que tú sabes Por tus conocimientos Pero es importante saber Cómo hacerlo Y por eso precisamente Vamos a hacer lo que es en la Universidad de Dream Team Cómo hacerlo Y con quién te unes Porque recuerdo que la persona Que tú te unas Dice que si te unes al Dream Team 2.0 Que estamos ahora en San Junio Bátenlo por seguro Que vas a monetizar Y vas a ser vivo famosa Bueno chicos chicos Nos vamos Que el taxi está abajo Tenemos que irnos para... Para el crucero Hacer el abordaje Así que desde el crucero Te seguimos enviando videos Entonces nos despedimos Un fuerte abrazo Dream Team 2.0 Bye